Es el Chicano JCR, si ya se la zapa que se la cue Carlos Luengo, man Pierce Music Lonez Music K.O. Sécala Perdóname, madre, por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida Perdóname, madre, por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida A mí no se me ha olvidado de cuando me fui pa' lagos En un barrio donde ni siquiera entraban los soldados La mitad de mis amigos, todos fueron levantados Enganados varios años y otros se rehabilitaron Entendí que no hay amigos, solo falsos disfrazados Por dinero y por envidia empiezan a cagar el palo Solamente mi familia sabe lo que yo he pasado Tengo un ángel que me cuida y no me ha dejado tirado Perdóname, mamá, por no ser lo que tú esperabas Tal vez no soy ingeniero y todo eso que tú soñabas La vagancia y las sustancias que probé sin pensar nada Pero juro que mi sueño lo voy a cumplir mañana Perdóname, mamá, por no ser lo que tú esperabas Tal vez no soy ingeniero y todo eso que tú soñabas La vagancia y las sustancias que probé sin pensar nada Pero juro que mi sueño lo voy a cumplir mañana Perdóname, madre, por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida Perdóname, madre, por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida Santa, cuídame del mal que de nadie yo me dejo Siempre he sido real, de los falsos yo me alejo Respeta, respeto, perro de ni uno pendejo Así como dicen, más sabe el diablo por viejo Para qué meter cizaña si ya sé cómo es la tranza Aquí el que se duerme se la pela y ya no avanza El que me la hace me la paga con venganza Yo no los espero y mucho menos les doy chanza Perdóname, madre, si no fui lo que quería Por malas acciones o cosas que no entendía En la noche solo la luna en mi compañía Sé que tendremos todo, te lo prometí algún día Perdóname, madre, si no fui lo que quería Por malas acciones o cosas que no entendía En la noche solo la luna en mi compañía Sé que tendremos todo, te lo prometí algún día Perdóname, madre, por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida Perdóname madre por la vida mía Me gustó la calle y esta adrenalina Caminando con pura gente adictiva Pero tengo un ángel de arriba, me cuida